1, 2, 3 Todavía recuerda Noticias de un tiempo que Estrenas del cine Todavía me hierven Las canciones de protesta Que aporreaba en el piano Mientras fumaba y pensaba Las mujeres tormentas Las que no me perdieron Las que de tanto y tanto Me visitan el sueño Después de todo soy Como me salvo Las noches son más amables Desde que estoy con vos Todavía me guardo Un par de luces de fiesta Un cotillón maltratado Las canciones de orquesta Y tengo un traje gastado Para cuando te canses De verme serio y triste Y quieras que sea como antes Todavía recuerdo Donde me hice cada herida Todavía te veo Cuando reías y decías Que en el fondo del charco Duermen más otros ríos Que de noche te agradan Hacia este remolino Después de todo soy Como me sale amor Las noches son más amables Desde que estoy con vos Después de todo soy Como me sale amor Las noches son más amables Desde que estoy con vos Desde que estoy con vos Desde que estoy con vos Como me sale amor Desde que estoy con vos Desde que estoy con vos Desde que estoy con vos Gracias.